El domingo 6 de marzo de 1927, un aguacero torrencial caía sobre las bananeras de un pequeño pueblo llamado Aracataca, en el departamento de Magdalena, en Colombia. A las 9 de la mañana de ese día, nacía el hijo de Gabriel Eligio García y de Luisa Santiago Márquez Iguarán. Le pusieron por nombre Gabriel José de la Concordia García Márquez. Poco tiempo después de su nacimiento, sus padres se instalaron en Barranquilla, quedando Gabriel al cuidado y crianza de sus abuelos maternos. Recibió entonces una fuerte influencia de su abuelo, el coronel Márquez, quien era un excelente narrador y quien fue su cordón umbilical con la historia y la realidad. El coronel se caracterizaba por guardar silencio sobre lo que había ocurrido en la masacre de las bananeras, un suceso en el que murieron cientos de personas a manos de las Fuerzas Armadas de Colombia durante una huelga de los trabajadores, hecho que Gabriel García Márquez plasmaría más tarde en su obra. Ahora que los ladros perran, ahora que los cantos gallan, ahora que al bando la tocas las altas suenas campanan, y que los abusnos burran, y que los gorjeos pájaran, y que los gruños marranan, vengo a penarte mis cantas ventano de tus debajas. Eso es de la literatura colombiana. El escritor, cuentista, guionista, editor y periodista colombiano, conocido y premiado en el mundo, quería que sus amigos y compañeros lo llamaran Gavito, tal como lo llamó un día el subdirector del diario El Espectador, don Eduardo Salamea Borda. Cien años de soledad, con ese realismo mágico de sus obras, es considerada una de las más representativas de este género literario, y fue lanzada en una edición popular por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española en el año 2007, por considerarla uno de los grandes clásicos hispánicos de todos los tiempos. Gabriel García Márquez tuvo muy clara su postura política como su amistad con el líder cubano Fidel Castro, lo cual causó controversia en el mundo literario y político. Fue en La Habana, donde fundó la Escuela de Cine, realizando sus incursiones cinematográficas. De Aracataca a Estocolmo, con una larga trayectoria de éxitos, respetado y admirado por sus pares y el mundo entero, recibió el Premio Nobel de Literatura. Gabriel García Márquez. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!